pero más con esta hermosa iguana mire carmencita que creyó usted no sé es que ella conmigo todo lo que tiene que ver con naturaleza yo no voy a ahorita la voy a liberar la voy a liberar la voy a poner en un lugar seguro y sólo así si la vuelvo a poner en el lugar seguro ella no ella no hace no sé ella no hace nada si ella se va ella se va ella como miro que yo la agarré ella se va a volver a ir este un vídeo más miren qué hermosa esta iguana hermosa hermosura para que miren ustedes lo que es la naturaleza mire miren qué hermosa ve miren ella ella está pero está pero bobita ve miren miren ella no está amarrada no está nada ella está ahí ve ella sabe que yo no le voy a hacer nada yo jamás le voy a hacer un daño pero si hay otras personas que si le van a hacer un daño pero ella está mire mire la mire la está dormidita ella está como yo la sobo verdad ahí está no está no está no está no está no está